Esa cosa que se llama Facebook, que es su mejor amigo hoy, esa cosa que se llama... ¿Será esa? Hoy la hemos perdido por culpa de esto. Entonces me dijo, en eso que ustedes buscan, así totalmente despectiva, y yo, ¿qué? Búscame Simba, por favor. ¿Qué cosa es eso, tía? ¿Simba? Yo me imaginaba mucho, el mono de Disney, Simba. Algo de Disney World, de la película, de Disney World. No, pues entonces, Simba, es uno de los amigos de uno de los leones esos. No. El proyecto que yo hice, si lo he, hace tantos años. Yo la miré a mi tía, pobrecita, y dije, me muero. Dije, ¿dónde? ¿Parece? ¿Qué? ¿Qué quieres que te guste? ¿Dónde fue? Fue en Cali, Colombia, en el año tal, tal, tal. Yo hice un proyecto con la ONU, me aloco. Y solo me metí a un Google, ni siquiera Google, del que recién empezábamos con Wi-Fi, Wi-Fi, no sé cómo era, porque no era ni siquiera Facebook. Ingreso el detalle, y no me sale nada de Simba, ni nada de Siloe, sino solamente unas letritas que faltaba alimento. Alguien habría puesto algo y quedó así, pero no había alimento, no había nada que desplegara fotos, detalles. ¿Dónde es, tía? ¡En Cali! Ya, yo te lo busco, te lo prometo, nunca se lo busco. Una de esas, ya, tía, ya te estoy buscando esto de Siloe, y tus amigos, Siloe, y Siloe. Siloe se me ponía muy fresco, y me dijo, Siloe, pues en eso aparece ya la lectura y un poco más, la lectura y un poco más. ¡Ay, tía, mamita, tía! ¿Alguien nos está ayudando, o algo está pasando, están viniendo los espíritus de Siloe? Pues dicho y hecho. Hola, hola, hola. ¿Está bien? Hola. ¿Está bien? Y dicho y hecho. Aparece Simba, aparece Siloe, aparecen las fechas, aparecen fechas anteriores. ¿Qué? Oye, algo está pasando, tía. Y de la noche a la mañana, dejamos la conversación ahí, nos dormimos, y una mañana, reviso el correo y veo, ¿ustedes son algo de Rogelia Pinate? Yo... Yo estaba... Sí, 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 soy, 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 soy la sobrina. Me dijeron, ustedes son... Sí, ¿qué estamos haciendo? No, 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 no. Termina la historia y ir a contarle a ella que había encontrado, o que la habían encontrado, era terrible, porque yo dije, se va a desmayar, se va a desmayar. Tía, te encontraron. Te encontraron, te encontraron, los de Simba, los de Siloel, los de todos, no busqué nada, ellos te han encontrado a ti. Parece que hay un estudio que están viendo que aquí, que allá, el día, desde ese día, desmayó, perdí la razón. Perdió la razón fuera a Andreas. El hijo mayor, como de no. El hijo mayor. Y entonces, llega la conversación y Andreas, y mira, y los correos van, los correos vienen, entonces, aquí, acá. La desesperación de mi tía era los, yo tengo, yo encuentro, yo busco, yo saco, yo tengo. Toda la memoria comenzó a dar vueltas y me comenzaba a contar todo tal cual, la explicación y la entrevista que le hace polito es tal cual ese momento. No, para nosotros fue increíble, hasta el día en que van a venir fue, claro, ese viaje sí fue preparado, porque previo nos hemos abogado como cinco días de los nervios, por lo menos, y que hayamos hecho una maleta decente y que hemos, hemos podido decir, es más, el pasaporte de ella se había perdido con la visa americana y me desmayaba. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir al aeropuerto y sacar un pasaporte para los tres. Nos entregan nuevo y así nos subimos al aerón con un pasaporte nuevo y llega a Cali y ahí empieza la gran historia de la vida. y nos subimos y llegamos a Cali y ella sabía en el taxi cuál era la cuadra, cuál era la raya, cuál era la tienda, cuál era el... Yo decía, ¿cuánto tiempo que no viene? ¿No hace 64? Aquí era la tienda, aquí era esto, aquí era esto, aquí era lo otro, aquí era qué. Yo tengo que subir a eso, eso se llama miocable, tía, y tú estás bien loca porque yo no te voy a acompañar, me da vértigo, pum, trepada en el miocable. Y la tía estaba embalsamada acá con esta niña, con Andrea, con David, y estaba en su feliz, nos olvidó. Y ella me dio bastante fría, fue la incluirnos en mi grupo para que lea y con unos dos. Una semana con Polito que me entrevistaba, que fíjate, y le hubo una cosa a esa pacana en una plaza que vayan todos. Qué bacán. Delirio, ¿no? No, no, a Delirio fuimos, pero no a otra que era una... No era lo más de la Cruz de los Indígenas. Bueno, Andrea, pero tú cómo te comunicas con doña Rogelia, cómo, y por qué. No, no, pero cómo, o sea, ¿cuál fue el canal? ¿Cuál fue el canal? O sea, con la... Susana Merino te dio la información de ahí. Eso que construimos allá, ¿cierto? A Rogelia, no recordaba exactamente cómo yo llegué a Rogelia, porque había en el correo de Susana. Yo pregunté a Susana si conoce a algunos otros pecarios de esa época, porque claro, en el libro aparecen todos los pecarios, ¿no? Los nombres. Entonces, ella tenía un correo de Rogelia y así nos conectamos, ¿no? ¿Ogelia, cierto? Claro, porque ella te da a Susana el correo mío. Y ella me dijo a mí, me dice, hola, somos este... soy amiga. Y usted, ¿Ogelia y Susana tenían contacto anteriormente, ¿no? Sí. Estuve conversando algo con Susana. Sí. Yo trabajé. Susana Merino es arquitecta y también tiene 92 años, vive en Argentina, en Buenos Aires, y era compañera. Y ella estaba escribiendo algo a los diarios y me mostraba a los diarios. En una de esas, yo la única referencia que tenía era de cuando habíamos estado juntas. Y estuviendo acá. No, también acá. Y le mando fotografías y todo, va a que bien. Y en una de esas, dejó de escribir, me dice, este, te voy a agradecer que no me envíes fotografías de personas que no conozco. me desanimó un poco de seguir manteniendo esa amistad, esa relación última. Y lejos de explicarle yo, el de la derecha es un lado, el del medio tal, el otro tal, dije, mejor ahí lo dejo. Porque si no recuerda, a lo mejor la voy a poner en situación difícil. Ejó, terminamos ahí la conversación. Y no nos seguimos comunicando. Bueno, y entonces, Andreas. Yo respondí con ella. De vez en cuando escribo para ponerle tanto lo que hemos hecho. Pero tú la conociste porque eso es Susana. A través, esa es una historia que yo tenía las fotografías de Sigma en el museo de David. Insistematizado, desorganizado, tirado, tirado. David me dijo que incluso Susana había conocido el Museo Popular y mandó su baseado fotográfico de esa época al museo. Te lo vivió dos veces o algo de cinco que no ha encontrado. Tres veces. La que viene a Argentina, de esos negativos grandes de esa época. Y matraca, matraca los... Obviamente diga la mitad donde tienes esos negativos. No sé. Y yo, no, en serio, ¿dónde están? Búscalo. Y buscamos dos, encontramos dos de la fila. Pero ahí va, por ahí tiene que estar. Pero, ¿y cuál? David no tenía como... impreso. Pero la historia es muy chévere porque comenzamos con Pati, doña... Doña Rogelia y después pasamos a Andreas y aquí está la respuesta a eso. Yo buscaba, buscando fotografías que nunca encontraba en Siloé fotografías viejas y buscaba por Papito Gugo sobre imágenes de Siloé, imágenes de Siloé y nada, muy poquitas. Entonces resulta que me metí a Google y encontré algo que yo me llamaba Siloé y era un pequeño escrito en un blog de la señora Susana Merino. E inclusive ella era tan... O sea, ella ponía una fotografía muy joven, no se veía tan abuela. Y entonces yo leí ahí un relato que dice que el mundo no ha cambiado, que las comunidades era la desigualdad social, que la pobreza, y bueno, escribe todo eso y nombra a Siloé. Entonces yo inmediatamente le escribo. Noto que llevaba tres años que nadie le escribía ahí. Y yo le dije mira, nosotros hacemos parte de esto en un buceo y después al otro día me escribió el correo electrónico. No. Mira, nosotros estuvimos en Siloé en tal fecha, y ella habló una cantidad de cosas allí. Yo sentí que era un poquito como difícil. Pero bueno, yo seguí insistiendo y llegamos a un momento que ella me dice les voy a mandar todo mi archivo, lo que tengo de Simba, incluyendo el libro que les entregaron a todos ellos y le dieron un libro a cada uno de ellos. El relato. Donde están fotografías. Y después obviamente yo pensaba que listo, ¿dónde está el archivo Simba en original? Después me puse a la biblioteca de Washington, pero bueno, y después fui a Bogotá a la Unión Internacional y allá están todas las cajas en los originales esos faxibiles y todo del archivo de Simba. En Bogotá en el nacional. Y allá encontré la publicación de Borrella en original, pero con fotos como faxibiles de esa parte. ¿Ah? Con las fotos de los fotos pegadas. La abuelita de la titana. Yo creo que las fotos de la moneda están en Bogotá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted le ha entregado la fotografía y le ha entregado también? ¿Sus fotografías? ¿Su propia fotografía las puso en el servicio de Simba o eso era muy privado? No, le repito, ¿su archivo fotográfico que tomó en el proyecto Simba es un archivo suyo o usted lo dispuso para Simba? No, 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 yo puse en esa caja porque hubo que hacer una mudanza porque mejoraba un centro de la casa y lo que tenemos ahí lo sacamos. No, doña, doña. Y ahí puse todas las fotografías, no todas, una parte. No, mi pregunta es que si usted en algún momento esas fotografías se dio alguna de esas para el proyecto Simba. lo que pasa es que dice que cuando ellos tenían una caja y tenían que mudarse porque había un arreglo en la casa agarraron y juntaron todas las fotos y esas fotos fueron a parar en otro lugar donde también se iba a desarrollar el proyecto. O sea que esas son las originales que se tomaron y se compartieron para ir. Esos son los objetos en el proyecto. Y después yo creo que tenemos que hacer los fotográficos más amplios de Simba porque mira tenemos Susana Medino, tenemos lo de Brasil de la Unidad Nacional eso es accesible pero también sacamos todos de los testigos y después nos llegó Laura que es una becaria digamos un doctorado en Brasil en Rio de Janeiro y ella trabaja en servicios sociales lo denominan allá y llegó a Rogelia y después a través de Rogelia a nosotros y dijo que mira había una señora Josefina Albano que era la asesora de Rogelia en esa época y ella la murió pero dejó también su archivo en Rio de Janeiro en Ciudad y ahí llegamos a este archivo también y ellos apenas nos mandaron la hora 50 fotografías de Josefina Albano que era la asesora de Rogelia y eso también eso por ejemplo esta Ina eso antes no teníamos eso apenas hace dos meses nos mandaron esa y esa también esa también me encanta el Nacao con personas negras que están viendo que nunca he visto el Nacao así de Siloía me parecía no sé quería meter o diga en el libro pero ahí no quería y eso también esas fotos también tenemos sencillas y lo interesante es que la publicación tú conoces la publicación sobre Siloía de 57 que ponía en tu cinema y solamente en el archivo de Pugusta solamente la mitad encontré en original y la otra mitad nunca y ahora me llegaron las fotos de Josefina Albano es la otra parte de los originales que no tenía sino solamente en mala calidad es decir eso también tenía ahora y lo metimos también en el libro pero era era así aparte de Simba estuvo con nosotros el año 57 ¿cuánto cabían a menos? y llamó sin batalla el instituto allá él y otros cuyos nombres los deben tener en Simba con sus direcciones yo busqué en algunos de mis viajes como a 3 o 4 pero no vivían ahí pero todos se varían teniendo 90 y pico de años pero entonces entonces es la única viva de ese proyecto de Rogelia usted es la única viva del proyecto de Simba en el momento parece por lo menos que la pide Catite la señora Catite murió la señora Catite si enrique ah Susana también está viva Susana ah y el otro que tenemos es de Alec Pride Alec Pride era el arquitecto responsable para el proyecto de intervención y llegó al archivo a la UNAL y yo conozco muy bien al archivista de ella y él me escribió mira me cayó el hijo de Alec Pride y quiere también está pensando qué hacer con todo el archivo de su papá entonces yo escribí una vez a él y él también me mandó todas sus fotografías del oriente de Cannes donde hicieron una intervención también y de Siloe y allá vimos las fotos de Simbarán de la máquina que siempre buscamos una prueba que realmente esa Simbarán aplicaron acá en Siloe y lo hicieron y vimos la máquina tú la viste operar la Simbarán la Simbarán ah sí inclusive a mí me tocó en una ocasión dar una charla sobre la máquina de Simbarán el aspecto social de el ingeniero Ramírez como manejaba porque hacía mucho manejaba no sé y yo recuerdo todos los nombres de los pecarios identifican las fotos que yo mandé dice mira que reconoce las fotos y mi mano como siempre los metadatos de las fotos por eso yo lo decía y así estamos como amando todo entonces ya tenemos como cuatro de Simbarán cuatro diferentes archivos o sea cinco nosotros ya de Simbarán tenemos 300 fotografías Andrea si las fotos coinciden o son fotos diferentes de cada uno son algunos son similares porque claro esa intervención en esa calle son pero son en diferentes momentos es muy interesante como tú ves una foto y de dos meses la misma foto hizo Ogelia pero de esta otra perspectiva como están avanzando y tú puedes comparar muy bien que se ha cambiado eso es impresionante y algunas fotos que he visto también si lo pones en el análisis es como hicieron la exposición sobre el estilo yo pregunté a Ogelia pero no recuerdo la exposición que había esa fotografía está en el libro no la de la exposición ¿sí? la autoridad una parte donde había una exposición y es tan buena resolución que uno puede mirar en cada planta qué fotos se expusieron y todas las fotos identifique que tenemos nosotros en el archivo es decir es más o menos completo y esta cosa me trae el recuerdo que nosotros estábamos como un grupo de los vecinos de la zona que querían hacer esa vereda entonces estábamos todos con un terreno pues claro o todo sin forma digamos entonces llegó el momento en que dijeron bueno queremos la vereda a este lado y con los ingenieros hicieron ya los trazos y bien esa foto en donde ya está la calle y los de ellos se reconocían dos fotos en uno en el libro que decimos que antes nos la habíamos pero metimos la foto porque también sea tan bacana hay dos personas que podían tener muy buena foto creo que por el cinta de Bogotá tienen el registro de sus inspiraciones era justo de hecho ingeniero y Eduardo Menéndez era el grupo nuestro de los que siempre estábamos juntos trabajando por toda la zona en la reunión de los comités y Silva es el centro interamericano de vivienda y planeamiento y que fue el que recibió a un grupo de becas para seguir estos cursos este y otros más de autoconstrucción doña doña rogelia pero el es que el libro está aquí mira andreas aquí está pero ustedes también estuvieron en Bogotá y en qué barrio en este proyecto de Simba la misma vez nosotros hemos estudiado en Simba pero no hemos hecho ninguna práctica o sea aquí solamente lo hicieron en Simba en Cali sí pero en Bogotá no intervinieron en el proyecto Simba ningún barrio en esa época si han tenido no sé habrá sido una etapa posterior increíble la historia del libro de Simba ahora si se viene después del tiempo autografía afortunadamente las fotografías esas son en en qué en pvc no entonces se le puede poner el pan encima